¿Qué es la construcción de los hospitales regionales? Hay la construcción de edificarse aquí en el municipio de Carmen por la demanda creciente de servicios y por lo que va a llegar en el corto plazo. Tenemos que adelantarnos a una crisis del sistema de salud en esta región. Muy pronto, quizá antes de que termine este año, estaremos inaugurando la unidad de salud número 500, hay 500, o va a haber este año, ahorita hay 480 y tantos, pero hay alrededor de 500 centros de salud distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio de Nuevo León, en los municipios rurales más apartados, en las colonias populares, en los centros urbanos, sobre todo en lugares en donde no hay atención de infraestructura privada o pública por otras instituciones de salud. Gracias.